Las elecciones en Chile, ¿cuánto que ha cambiado en Chile en apenas algunos años? ¿Recuerdan a ustedes aquella rebelión estudiantil, fundamentalmente de chicas, que tomaron el subte allí en Santiago y comenzaron a revelar el malestar creciente que había en una gran parte de la sociedad? Uno de los referentes de aquellos movimientos sociales y populares era Borix, un diputado de apenas 35 años. Es el presidente de Chile, más joven y también el más votado. Un giro a la izquierda, el análisis de Pablo Huerta. Muy buenos días, teleaudiencia de Telediario. Chile tiene nuevo presidente electo, el más joven de la historia de ese país. Gabriel Borix, socialdemócrata de 35 años de edad, logró convencer a la sociedad chilena en esta segunda vuelta de que él era la persona del cambio que la sociedad chilena viene pidiendo desde hace dos años y que va a ser además el hombre que va a acompañar a la actual convención constituyente que para mediados del año que viene tendrá que dar una nueva ley fundamental para el vecino país. Los secretos de haber dado vuelta por primera vez desde la reinstalación democrática de 1990 que quien salió segundo en la primera vuelta salga primero en la segunda vuelta. Primero el voto de las mujeres, masivamente. Segundo el voto de la juventud y tercero. Los votos del candidato que salió tercero en la primera vuelta, Parisi, este hombre que estaba en Estados Unidos y que no pudo pisar Chile en ningún momento, que son liberales, que son de derecha, pero que no comparten el perfil pinochetista de José Antonio Kast y por lo tanto son los que no fueron a votar. De alguna manera podríamos decir que gran parte de esta victoria reside en haber acrecentado los votos propios, haber confirmado los votos de la democracia cristiana, siempre esquiva a la izquierda más dura de Chile y que el Partido Socialista se disciplinó detrás de Gabriel Boric. Este presidente electo de 35 años que hace tan solo 10 era dirigente estudiantil universitario tendrá que lidiar a partir del 11 de marzo con un congreso muy, muy fracturado y con el funcionamiento de una convención constituyente a la cual él apoya. Este nuevo Chile requiere diálogo, requiere consenso. Creo que esta elección lo que ha demostrado es que los extremos no se quieren nunca más en el Palacio de la Moneda. ¡Gracias!